Aquí vemos por los uniformes, los cascos, ya este es el personal del área técnica de petróleos mexicanos, del área de ductos de gas para que empiecen a tomar conocimiento de lo que está ocurriendo aquí, en la zona de Villa Frontera, son las 7 y 10 de la mañana cuando están llegando, esta emergencia se presentó desde al menos las 2 y media de la mañana. Ya vemos aquí que empiezan a bajar palas, algún tipo de equipo, y pues es parte de lo que están realizando ahorita de manera preliminar, llegando a la zona donde se encuentran los ductos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!